Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real, yo soy tu gato de herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como marco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Cosas del amor, cosas de la vida Cosas del amor, cosas de la vida Chalo ¿Perdón? ¿Quién le invitó? No tengo idea Quizá Pablo, él es muy amigo de Martín ¿Esa es una buena razón para que te quedes así paralizado? Oye, no es por ella Me sorprendió ver a Martín caminando No pensé que podía hacerlo Pero así puede ser el padre de su hijo ¿Por qué no va a poder caminar? A mi favor de no tomarme por idiota, Chalo Ya deja de mirarla que todo el mundo se está dando cuenta Oye, no te pongas en ese plan, por favor No sé que ya no sentías nada por ella Creí que ese asunto ya estaba resuelto Por favor, Marcela, deja de hacer el ridículo Ya te expliqué lo que siento Y ahora vamos a ver el desfile como debe ser, ¿de acuerdo? Aguanta, compadre Ya, ni un trago más, compadre Ah, Chalo, toma tranquilo, no moleste, pego Compadre, ni un trago, tenemos que ir al desfile Pero, la última no vamos Compadre, les prometí media caja Ya lo demás, pe, ya se la acabaron, pe Ya, vamos, pe, párense uno ahí, vámonos ya Para que empezamos, pe, compadre Ya, pe, vamos, pe Vente, mechito, ya, arránca, pe Ya, pe, compadre ¿Quién quiere que me pegan, por favor? Ya, pe, arránca, pe, pasito Anda avanzando, pe ¿Has visto quién está allí? Sí Si lo deseas, nos cambiamos de sitio ¿Y de regusto? No, gracias Que se cambien él y su mujercita si quieren Yo aquí estoy muy cómoda Damas y caballeros Muy buenas noches Silvia Sender se complace en presentar su novedosa colección de prendas para la estación Con diseños inspirados en motivos prehispánicos de la cultura chavín Los cuales han sido estilizados al punto de combinar lo moderno con lo más puro de nuestra tradición Prepárense a disfrutar de este bello espectáculo Gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué no van a parar el taxi? ¿Qué hacemos caminando con mis imbéciles? ¿Y este qué tiene? ¿Cree que manda él? Para el Otoque, compadre. Mira, compadre, yo los he contratado así que no vengas con firuletes, idiota. ¡Ya déjense de vainas! ¿Nos apuramos? ¡De repente alcanzamos el segundo tiempo! Pues, chupete, ¿y dónde se desfila? Aguántate, voy a buscar las invitaciones primero. ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado hoy? ¡Nadie, hombre! ¡No! ¿Quién me ha robado? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deja ese sustitio, ¿ah? Mi jefa se molesta y es recontra brava. ¿Y entonces qué hacemos, F? Tú no te preocupes, yo voy a buscar las invitaciones. Gracias. 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 Hálo rapidito porque se van a llevar todo. Si sigues en ese plan, me voy, chalo. Te lo advierto. Parece que se quiere mucho. ¿Quién es? Valeria. Yo solo estoy mirando el desfile. Es lo único que me importa. Gracias. 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 Bueno, aquí le traigo los últimos bocaditos recién salidos del horno. Póngelos aquí. Cómo lo sé. ¿Sucede algo? Bueno, sí. Las empanaditas calientes no las veo. Esas las tengo adentro. Desde que percibí su olor, supe que eran especiales. Las voy a servir como se merecen. Bueno, entonces están en muy buenas manos. Una cosita, por favor. Aquí le dejo una tarjetita para que la reparta entre los clientes que necesiten nuestros servicios. Hazla a ese favor, ¿bien? Ok, señor. Ya deben estar en el coctel. Me parece que aún es muy temprano. Ojalá que les guste y se lo acaben todo. No. Más bien, ojalá que dejen para las flacuchentas esas. Menos mal, la señorita Valeria ha preparado de más. Hablando de preparar de más, ¿para quién eran esos pasteles picantes que ustedes hicieron? Aérea. No, Juanita, no le digas. La señorita Valeria no quiere que se hable de Chalo en esta casa. ¿Era para Chalo? ¿Chalo y Valeria se van a encontrar en el desfile? ¡Gracias! 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 ¿Han visto? ¿Qué hacen Chalo y Valeria aquí? Sí, es cierto, ¿no? ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa la que se va a armar! Porque de que aquí pasa algo, pasa algo. ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¿Por qué no llega este tarado? Aló, Tina, soy Alicia Escúchame, no me interesa si estás sana o ebria Quiero que me digas si has visto a Ramón, Chupete o como demonio se llame ¡Comparito, mira! ¡Encontré las invitaciones! ¿Oye, usted es tan sordo? Mira, ya encontré las invitaciones hoy ¿Cómo que salió hace horas? Pero si no ha llegado Ya, no, 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 nada Espero que te hayas accidentado O te hayas muerto, miserable Porque juro que te vas a arrepentir ¡Cállate, mi samba! ¿Que ya comenzó el partido? Oye, Franco, ¿no? ¿Y cuánto van a? Cero, cero, recién empezado ¿Ahorita? Ya, un trago de pie, un poquito, para verte ¿Ya quién es? Ya, salud ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y a ti no te parece que antes de abrir la boca hay que saber de qué bebida se trata? Como si no supiera que es alcohol. Es Campari. Y por si no te has enterado, esta bebida contiene muy poco alcohol. ¿O es que esas cosas todavía no te las ha enseñado tu maestrita? No. Porque tengo cosas más importantes que saber. ¿Cómo el aprender a ser un perrito faldero? No te voy a permitir. Perrito faldero. ¿Sí? Eso es lo que eres. Maldita. Pero no creas que esto va a terminar aquí. Yo tengo que hacer algo. Yo voy a hacer algo. No te voy a hacer algo. No te voy a hacer algo. Oye, oye, ¿usted qué hace aquí? Señorita Valeria, yo, este, no es que me llegó la invitación, entonces yo aproveché la ocasión. Nunca ha habido un desfile de moda. Permiso. Chicas, estuvieron fabulosas. Ahora, por favor, alístense para la última parte. Vamos a rematar con los mejores diseños. ¡Apúrense! ¡Apúrenme! Por fin apareces, idiota. Es que se me perdieron las invitaciones, señora. ¿Y dónde está tu gente? No lo dejaron entrar en la puerta. Mira, a mí no me importa lo que tú hagas. Yo solamente quiero que esto acabe mal, que sea un fraude. Pero, señora, yo solo voy a hacer todo eso. Mira, no sean dar robas de los vestidos, envenena los tragos, corta la luz. Eso, corta los cables y produce un apagón. Seguramente con toda la gente que hay acá se arma una estampida. Y de paso, aprovecha y róbate algunas joyas. Como usted diga, señora, voy corriendo al toque. Ya quiero ver la cara de todos estos idiotas cuando se produzca el apagón. Contigo quería hablar. Te estaba buscando. No entiendo para qué. ¿Se trata de Chalo? Chalo. Ese es un nombre que olvidé ya hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué andas coqueteándole tan descaradamente, ah? Yo. Tanto apellido, tanta fortuna. Y te pones al nivel de una cualquiera. Mira, Marcela. No me busques porque me vas a encontrar. Y si tanto te interesas por tu noviecito, es mejor que te lo amarras a los pies. Y dile que deje de seguirme. Estamos. ¿Vale? Te estuve buscando. Ya va a empezar la parte final. ¿A que no sabes a quién vi? ¿A quién? A Ramón. El matón que trabaja con Tina. ¿Y qué hace aquí? Nada bueno. Eso te lo aseguro. Será mejor que ponga a la gente sobre aviso. ¿Qué pasa? Silvia, es mejor que estén preparadas para cualquier cosa que pueda suceder. ¿Por qué? Valeria vio a un sospechoso rondando por el lugar. Pero yo ya avisé a los guardias de seguridad. Suerte. No puede ser. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, a jugar! 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 Ahora vamos a rematar con todo. Salgan y muestren lo que saben hacer. Silvia, ¿estás segura? Eso fue lo que dijo Martín. ¿Qué vamos a hacer, Pablo? ¿Crees que esto sea obra de Renata? Mira, a estas alturas yo no creo ni dejo de creer nada. Mejor voy a ver afuera cómo están las cosas. Yo te aviso. No tengo miedo. Esto puede arruinarlo todo. Tranquilízate. No puedes perder la calma. Además, siempre nos han salido bien las cosas a última hora, ¿no? Mira, tranquilízate. No creo que pase nada malo. Por favor, no pierdan la calma. Todo esto es parte de... ¿No bailarines? Están en el baño. Perfecto, que vengan. Gracias. 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 Ay, perdón. No, disculpe. Disculpe usted. Ya no. Valeria. Espera, espera, espera. ¿Qué? Creo que mejor me voy. No, no, no te vayas. Espera. No, no te vayas. No, no te vayas. No te vayas. Valeria. No te vayas. ¿Le gustó? Ya adoran. Míralos. ¡Es un exitazo! Vamos a ser famosas de aquí a Nueva York, París, Londres. Tiene que ser así. Afuera está el representante. El francés es antipático, que nos dejó embarcadas. Y parece que está feliz. No. Sí. Silvia. Vamos. Llegó tu momento. ¡Va! 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 Gracias. ¡Eres un imbécil! Pero jefa, yo que iba a saber que había luces de emergencia, jefa. ¿Sabes una cosa? Desaparece. No te quiero ver la cara. Ya, también. ¡Vuela! ¿Qué significa este triunfo? Bueno, creo que lo más importante es saber que uno puede contar con sus amigos aún en las situaciones más adversas. ¿Y qué viene después de esto? Se nos abren una serie de posibilidades. Ya estamos recibiendo algunas llamadas para comprar la exclusividad de los diseños. Por mi parte, espero firmar con una compañía de publicidad o con una empresa grande. ¿Están conscientes que eso va a valorizar más su trabajo? ¡Por supuesto! Pero lo más importante es la amistad. El trabajo en conjunto. Eso es lo que nos ha sacado adelante. Eso y las cartas. Por supuesto que esto es solo el principio. La empresa apunta al mercado internacional. Ay, nuestro sueño es que algún día las top model luzcan nuestros trajes. Ay, ¿se imaginan a una Valeria Marza? O una Naomi Campbell. O una Sissy Spacer con nuestros vestidos. Y esos vestidos que estas manitos que Dios me dio han cosido. Ay. Ay, disculpen. Mozo. Ese es otro empresario interesado en la colección. Parece que el desfile de verdad fue un éxito. ¿Que todavía lo dudás? Hasta yo he recibido todo tipo de propuestas. Varios periodicos quieren mis fotos. Hasta me han propuesto hacer un catálogo de lujo con tus diseños. Parece que por fin nuestro sueño se está haciendo realidad, Pablo. A propósito, ¿de dónde sacaste el buffet? A la gente le encantó. No, de verdad no te lo puedo decir. Pero si me llaman yo los puedo contactar. Mucho misterio alrededor de eso, ¿ah? Bueno, igual que el misterio del local. ¿Quién lo alquilo? ¿No me vas a decir? Solo cuando tú me digas de dónde sacaste el buffet. Más tarde. Oye, ¿sabes qué? Me muero de ganas de ver la cara a Renata. O a Tal Molina. Te felicito, Ale. Realmente estuviste maravillosa. Bueno, ya lograste lo que querías. Supongo que ahora sí puedes volver a mí. Germán, ¿por qué no me das un poco más de tiempo? ¿Más? No, 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 no. ¿Lo salvaste? No, yo solo les avisé. La seguridad hizo el resto. ¿Y sabes si capturaron al tipo ese? No sé, José. Yo no volví a verlos. Ya no importa. Vale. ¿Estás bien? ¿Por qué? No sé. Te veo como flotando en una nube. No es nada. Es la emoción de que todo está saliendo bien. Nada más. Perdón. ¡Más rico! ¿Te gustan? ¿A ti no? Por supuesto. Claro que sí. Martín, pero si estás caminando. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy feliz de verte caminando de nuevo. No te veía desde tu matrimonio fallido. Ay, Valeria, veo que están juntos de nuevo. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo estás? Últimamente no se te ve mucho. Ah, claro. Por lo de la enfermedad de tu papá, ¿verdad? Ah, en fin. Han probado el buffet. Está delicioso. Tengo que conseguir la dirección de la persona que lo hace. Pero vengan. Vengan. Quiero presentarles a alguien que les va a encantar. Vamos, por allá. Vamos. Marcela, te quiero presentar a unos amigos. Gustos del amor, gustos de la vida. Ese es mi cucho. ¿Y qué hacen con Tremenda Mujer, ah? Todavía siguen pasando ese desfile. Es el noticiero. Están pasando una parte. Desde el espectáculo y la política, se dieron cita en la presentación de la colección de prendas de... ¡Beto, Betito! ¡Mira quién está allí! Es Valeria. Valeria con Martín. Y él está caminando. Valeria y Martín. Ay, allí también está Chalo con esa mujer. Te das cuenta, Beto. Ellos son los que quería que conozcas. Bueno, una linda pareja con mucho futuro, igual que ustedes, ¿no? Ya nos conocemos. Ah, ¿de verdad? Sí, Eugenia. Pero de todos modos, muchas gracias por la diferencia. Pero yo a este señor lo conozco de otra parte. Y estoy segura de que él aún se acuerda de mí. Mírame bien. La verdad, no me acuerdo. Ah, espera, espera. Creo que recuerdo algo. ¿El colegio? ¿Europa? No sé, ¿de dónde entonces? De la universidad. ¿Estudios generales? Claro, claro, los primeros ciclos. Tú eres Marcela. Marcela Spilla, ¿no? Bueno, como ustedes ya se conocen. Permiso. Disculpen. Con permiso, no me siento bien. ¿Qué te pasa? No, nada. Te acompaño. ¿Qué sientes? Náuseas. ¿Sabes que Martín y yo estudiamos juntos el primer ciclo de letras? Pero tú te trasladaste a economía o administración, ¿no? Perdón, voy por un trago. Oye, pero cuéntame, ¿qué ha sido de tu día? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Y usted quién es, tía? Yo soy la dueña de esta casa. Ah, la jefecita de Chupete. Bueno, nosotros somos sus amiguitos. ¿Pero qué hace? ¿A dónde se llevan mi televisor? No, no, estamos acomodando nomás. Además, este, Chupete nos invitó a ver el partido. ¿Sí o no? Pero tuvo que salir, pero eso sí, nos dijo que dejemos todo ordenado. Lárguense de aquí o llamo inmediatamente a la policía. Pero no quiere que... ¡Que se vayan, le digo! Ya, ya, tía, sin grito, por favor, que nosotros no hemos hecho nada. Váyanse de aquí. Y deja eso, que no es tuyo. Esta no te vas a salvar, Ramón. Juro que te voy a botar como un perro. Señor. Dígame. Me parece que aquí falta algo. ¿Dónde están las empanadas? ¿Perdón? Le estoy hablando de las empanadas. No se preocupe. Ella es así de mandona. Le gusta tratar mal a la gente. Disculpe. Yo no la estaba tratando mal. Claro que sí. ¿Qué te crees, ah? ¿Que puedes venir a un local como este y mandar a la gente como si fuera su patrón? Ya veo que sigue siendo una pituca engreída. Y tú, un pelele arribista y acomplejado. ¿Acaso sabes todo el trabajo que se han tomado sus señores del servicio para atender a la gente? ¿Y qué sabes de la comida? ¿No sabes que detrás de eso hay todo un esfuerzo de personas que seguramente se han amanecido cocinando para que tú vengas a despreciar y a maltratar a tu antojo? ¿De verdad te gustó la comida? No solo me gusta, ¿sí? Me encanta, ¿sí? Y me lo comería todo. No solamente porque tú lo desperdicias, sino porque me encanta de verdad. Si la persona que con tan buen gusto ha alquilado este local hubiera sabido que iba a venir alguien como tú, jamás lo hubiera alquilado, ¿sabes? Ali, ¿no crees que he esperado suficiente? ¿Y yo, Germán? ¿Qué crees que he estado haciendo? Mira, ahora, ahora que se hagan los nuevos contratos, voy a lograr mi independencia económica. ¿Me vas a esperar? ¿Sí? Tú sabes que por ti puedo esperar toda la vida. Martín, ya quisiera irme a casa. Sí, claro. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Sí, sí. ¿Qué hace fin? Uy, este bofete está realmente extraordinario. Por favor, ¿quién lo ha hecho? Disculpe, se me acabaron las tarjetas, señor. Permiso. Bueno, gracias. ¡Ay! Valeria. Todo estuvo de primera. La verdad que Alejandra se lució. Y Pablo tenía razón. El bufé estuvo sensacional. Créame que estuve a punto de traerles unos emparaditos. Martín, por favor. No, no. Sí, no, no. Fui mal gusto, pero me gustaron. No era necesario. ¿Te pasa algo, hija? No. Solo que estoy feliz. No sé por qué, pero me siento feliz. Ese es el sabor, Chalo Chalo ¿Qué sabor? Ese es el sabor que necesitamos para el restaurante Escúchame, tenemos que dar con la persona que preparó el buffet para esta recepción Lo que importa es mirarte en su mente y saber que tal vez sin tenerte